Estamos hoy aquí en Marquisimeto, estamos celebrando varias cosas. Bueno, en primer lugar nosotros estamos haciendo, desplegando un esfuerzo a partir de esta semana, como es público, el presidente Nicolás Maduro lo ha anunciado ya. Nosotros estamos reactivando la ofensiva económica. Y por supuesto que el aporte que tienen que dar las comunas, las comunas ya registradas y en general el Ministerio de Comunidades y Movimientos Sociales, acompañando estas experiencias es fundamental. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, el esfuerzo central que estamos haciendo en el año 2014 está dirigido precisamente a fortalecer las primeras experiencias comunas productivas. Al respecto, nosotros hemos estado impulsando desde hace un par de meses ya una jornada nacional de construcción colectiva de planes de desarrollo comunal. Ya recorrimos todos los estados del país y estamos por iniciar la semana que viene la segunda fase de este recorrido, de todo el territorio. Nosotros lo hemos reunido ya con alrededor de la mitad de las 618 como una registrada. Estamos aquí también celebrando esto. Nosotros lo consideramos como una jornada más de gobierno de la presidencia de la calle. Estamos celebrando el primer año de esta extraordinaria iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro. Hace un año estábamos a esta hora llegando a Zulia, a Maracaibo. Recuerdo que ese día fue un día bastante intenso. Realizamos como cinco actividades en un lapso de menos de tres meses. Nosotros tuvimos la oportunidad de recorrer absolutamente todos los estados del país. Eso fue el preludio o el primer momento de lo que el presidente luego ha venido perfeccionando como el método más eficaz de acercamiento y de trabajo junto con la gente, junto con nuestro pueblo organizado. Esa fue la política que nosotros aprendimos del comandante Chávez. El gobierno tiene que hacerse con el pueblo en la calle. Y en el caso concreto de nosotros tiene que estar orientado a fortalecer la distancia de autogobierno. Cuando nosotros, hoy hace un año, cuando nosotros iniciamos, cuando nos desplegamos el primer día del gobierno de la presidencia de la calle, había 54 comunas registradas en todo el país. Hoy hay 618. Es decir, nosotros hemos venido, durante el año pasado hicimos un esfuerzo extraordinario por agilizar trámites, por reducir la distancia entre la institucionalidad del gobierno bolivariano y la nueva institucionalidad, parte de la cual son nuestras comunas. Y bueno, ahí tenemos un avance importante. Estamos haciendo el énfasis este año en lo económico, ¿no? Pero no dejamos de celebrar, por supuesto, el hecho de que aquí hace muy poco, hace como dos semanas, se registró la comuna 600 aquí en el Estado Lara. Aquí está, me acompaña, está a mi lado uno de sus voceros. Y además, aquí en el Estado Lara, ya sobrepasamos la cantidad de, la cifra de las 100 comunas registradas. De las 618 comunas registradas, 103 corresponden al Estado Lara. Cuando nosotros iniciamos el primer día del gobierno de la presidencia de la calle, había 14 comunas registradas en Lara. Hoy tenemos 103. A nivel nacional creo que eran 56, no 54, como te dije antes. ¿Cómo se ubica Lara en ese sentido? Sí, Lara se ubica, además con muchísimas ventajas, como el Estado con mayor fortaleza, con mayor desarrollo a nivel comunal. Aquí no solamente, eso obedece a razones, hay diversas razones, ¿no? Pero nosotros quisiéramos destacar del Estado Lara la fortaleza de su movimiento popular, que tiene como uno de los desafíos seguir trabajando para lograr mayores niveles de articulación y de unidad política. Eso no es algo que le corresponde como tarea y que tiene como desafío solamente al pueblo de Lara, sino en general todo el pueblo chavista en todo el territorio nacional. El comandante lo decía, unidad, lucha, batalla y victoria. Bueno, aquí, en el Estado Lara, donde el movimiento popular es tan fuerte, tiene la obligación ética, tiene el compromiso ético con todo el territorio nacional, con todo el país, con toda la sociedad venezolana, de dar ejemplo de unidad política, unidad en la acción. Ministro, ¿cómo evalúan ustedes que desde la gobernación de Lara no se tomen en cuenta los consejos comunales y por ende las comunas? ¿Qué proyectos vienen entonces ustedes para coactuar a todo lo que se vaya a hacer en la entidad? Sí, bueno, mira, esa oposición que nosotros hemos visto en algunas pocas gobernaciones del país, obviamente donde tiene el control la oposición, y en algunas pocas alcaldías del país también, yo creo que tiene que ver, obedece fundamentalmente al desconocimiento de lo que son las realidades, las reales potencialidades de la colonia. En algunos casos, por supuesto, obedece a razones de índole estrictamente políticas, ¿no? Existe una propensión en la fuerza del antichavismo a desconocer lo que es la, no, ni siquiera la voluntad popular, sino la importancia, el peso decisivo de que en un proceso como el venezolano tiene la organización popular. El desconocimiento de la comuna es un desconocimiento de la organización popular, de la forma que el pueblo organizado se da para, valga la expresión, organizarse. Se esgrimen distintos argumentos que son absolutamente pueriles. Se esgrime, por ejemplo, el supuesto conflicto que incluiría la existencia de la comuna con la constitución de la República Dominicana de Venezuela, una constitución que como ninguna en nuestra historia garantiza el derecho que tiene el pueblo venezolano de participar activamente de la forma como el pueblo decide organizarse. Y no solamente eso está previsto como derecho constitucional, sino que es un proceso político que de múltiples maneras ha abierto las compuertas para que el pueblo participe. El pueblo va a seguir participando. Independientemente del rechazo o de la condición de un sector minoritario de la sociedad venezolana, obviamente vinculado con la opusión, con el antichavismo, las comunas van a seguir fortaleciéndose. Dicho eso, es importante que nosotros digamos aquí que eso no sucede con todas las alcaldías que están bajo el control de la opusión. Hay algunos alcaldes que tienen toda la posición de trabajar con las diversas formas del pueblo organizado. Eso lo hemos visto en las jornadas que hemos tenido recientemente de trabajo junto con los alcaldes y con las alcaldesas de la opusión. Hace apenas dos semanas teníamos una en el círculo militar. Y a la mesa de comunas se acercaron varios alcaldes, varias alcaldesas de la opusión a discutir sobre el tema de los... Mira, el hecho de que en un municipio, en un estado, exista mayor o menor cantidad de comunas, eso multiplica o disminuye la posibilidad que tiene el pueblo organizado, la sociedad, de resolver sus problemas. De manera que, más allá de la opusión, que por razones políticas, razones de índole estrictamente ideológica, yo diría que la comuna es una forma de organización que llegó para quedarse. Todo lo contrario. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, como decía al principio, para fortalecer esa forma de organización. Estamos absolutamente comprometidos con el acompañamiento del movimiento comunero y por eso estamos hoy aquí marchando. ¿Cuál es la meta para el año 2014 en cuanto a lo que es la creación de comunas? Sí, eso está estipulado en el plan de la patria. Nosotros tenemos la meta de construir 3.000 comunas al término del gobierno, al término de este periodo de gobierno y tenemos como meta la construcción de 900 comunas para este año. Esa es una meta que estamos absolutamente... O sea, nosotros estamos en la calle todos los días y la organización del pueblo venezolano nos da para superar con creces lo que tenemos como meta para este año, que son 900 comunas.